Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo sobre Siren Head y hoy vamos a jugar Siren Head Stranded es un juego que tiene muy 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 buena pinta ha salido hace muy poquito, lo que pasa es que yo estos vídeos los estoy grabando ya lo comenté en el vídeo anterior, los estoy grabando porque me voy a ir de vacaciones así que cuando este vídeo suba yo ya no estaré, es un vídeo que he dejado preparado si queréis ver qué es lo que estoy haciendo estos días de vacaciones tenéis mis redes sociales en la descripción tampoco publico demasiadas cosas así que no voy a ser muy plasta vamos con el juego, Siren Head Stranded tiene muy buena pinta, de verdad, tiene pinta de que se ve muy bien aquí empezamos investiga la gasolinera, el coche se me ha quedado sin gasolina parece que hay una gasolinera cerca, debería ir a echar un vistazo no puedo dejar esas notas en el suelo es muy normal que vayas buscando notas y cuando te quedes sin gasolina dejas el coche parado en mitad de la carretera todo muy normal lo hemos cogido, vale, es la nota del tutorial WSD, interactuar, flashlight, shift, correr el control hold breath, o sea, breath nos podemos aguantar la respiración pulsando espacio inventario, mapa, escape utiliza tu flashlight para encontrar objetos agacharte y aguantar la respiración para ser más sigiloso y pausa o abre el inventario para ver lo que tienes que hacer ¿cómo de borracho estaba cuando escribí estas notas? pulsar espacio para aguantar la respiración ¿por qué aguantaría la respiración? bueno, algo con sentido se ve muy bien este juego vale, la cuestión es supongo que si el coche está hacia aquí se escuchan cosas espérate, cuando me quedo sin batería, ¿qué pasa? ah, vale se puede recargar digo, asumo que si el coche está en esa dirección tengo que ir hacia adelante vale, la puedo recargar aunque no llegue a cero se escuchan cosas pero no quiero andar gastando la linterna por cierto, puedo correr ¿no se recupera la estamina? ah, vale gas stop un poquito más adelante se oyen cosas no quiero correr se oyen cosas vale, me he asustado por esa farola pero es una farola no es Siren Head he creado una lista de reproducción por cierto, con todos los vídeos de Siren Head por si alguien tiene curiosidad no hemos encontrado más notas ahí se ve algo ahí hay una nota ah, iba agachado uy vale, estupendo ahí está la estación que está como que un poquito abandonadita investiga el pump dice que parece que las mangueras parecen funcionales fuera de order vale, pues no mucho fuera de servicio esa está arrancada esta funciona vale encuentra un mapa dice que necesita una nueva palanca y que debería encontrar un mapa que el mapa le llevará en la dirección correcta vale quizá había más notas y no has encontrado aviso si escuchas una sirena corre de ella no tendrá piedad si escuchas pasos tu única esperanza es quedarte quieto y rezar si no escuchas nada que Dios tenga piedad de tu alma no confíes en las luces de la calle ¿y dónde hay un mapa? ¿puedo entrar? what the fuck estoy todo perdido ya un mapa gas station tool set trailer park power station south east of here I bet there's a spray handle there vale gas station tengo que ir espérate porque tengo una brújula me acabo de dar cuenta y me la estaba tapando south bueno tengo que ir como al sur y a la derecha vale ¿puedo abrir el mapa? al sur y a la derecha dice que es probablemente haya what ostras y hay un rastro de sangre cucú mi plan sigue siendo el mismo ¿no? vale dice será mejor que consiga o el el manillar se refiere ostras no quiero correr aunque igual debería correr porque vale aguantar la respiración me consume estamina me han dicho que no me fíe de ¿hay algo al lado de la farola? me agacho está enfrente está ahí es eso ¿no? o no son dos árboles me dan ganas de hacer lo que hice en el otro juego de Shining Head y bajarme la luz porque el juego es bastante oscuro ¿escucháis eso? ese es mi coche yo creo holy shit vale entiendo que eso no es una farola porque ha aparecido una farola de repente se convierte en farola se ha quedado bugueado y si corro probablemente si corro sea peor ¿no? el problema ¿sabéis qué es? leches he hecho ruido que ni siquiera sé si estoy yendo en la dirección correcta se ha convertido en una farola ¿y si corro? bueno estoy aguantando la respiración fuck está ahí enfrente ¿viene hacia mí? creo que no me queda sin aliento quiero abrir el mapa pero el mapa no me va a decir dónde estoy yo ¿no? tool set igual debería haber continuado simplemente la carretera es que está ahí leches así avanzo muy lento esto hace ruido recargar la linterna hace ruido ¿y si corro? no 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 holy shit you died pues no correr no es buena buena opción try again ¿desde dónde empiezo? dime que desde el principio no please desde la gasolinera ¿o qué? vale es es lo mismo yo creo que voy a ir por la carretera vale se acabó el correr está ahí esa farola no es de la carretera está un poquito alejada pero yo creo que está por ahí si voy por la carretera llego ¿y si corro? ¿ahora? que estaba lejos vale está por ahí detrás leches vale lo bueno es que la estamina se recupera relativamente rápido este es nuestro coche ahora se supone que está delante de mí está por ahí supongo que la linterna no le alerta está está enfrente ha llegado la carretera está girando a la izquierda porque eso es un problema what the fuck estoy saliendo del mapa ¿puedo salir por aquí? no no puedo ir por aquí vale pues si ando por aquí supongo que debería encontrar en algún momento la cabaña está por ahí me voy a agachar es que no le veo si te conviertes en farola me haces hasta un favor está por ahí está por ahí detrás esto ¿este ruido lo detecta? pero entonces estoy haciendo un son normal ¿me ha escuchado? ¿cómo? ¿cómo? aguantar la respiración pues entonces ¿sabéis qué? que probablemente lo de la linterna sí que le molesta y se ríe pues yo no me río estoy súper perdido la cabaña podría tener una luz o algo igual el plan de ir a través del bosque era mejor porque llevaba una dirección fija vale vamos a parar aquí hay algo estoy aguantando la respiración después de correr en plan pánico me están señalizando por idiota por no encontrar nada para para de correr es que está súper oscuro pero por aquí he tenido que pasar no tengo ni idea de que me están señalizando quiero correr pero corro un poquito ya para de correr ¿de verdad está allí? ¿tan mal me he orientado? no sé dónde estoy yendo igual o sea no sé me lo marcan está por ahí detrás está muy cerca aguanto un poco la respiración que tensión que tensión y todavía no he encontrado nada voy a dejar de respirar quiero decir voy a dejar de aguantar la respiración tan mal tan mal me he orientado corro un poco está al otro lado de la carretera ¿cómo es posible? me he orientado fatal vamos a ver no tiene sentido no tengo ni idea de dónde estoy yendo yo creo que no estoy yendo a dónde debo pero bueno me marcan esto como orientación pues vamos lo bueno es que le estoy dejando atrás aquí hay una farola ¿esta es la cabaña? ¿de las herramientas? ¿what the fuck? vale he llegado vale está cerrada no me lo puedo creer solo porque vivo en un parque de caravanas no significa que no pueda tener cosas bonitas la única manera de que consigas mis llaves es de mi cuerpo muerto si quieres pedírmelo amablemente siéntete libre de visitarme en el parque de caravanas y así puedo decirte que te vayas por ahí ¿dónde está el parque de caravanas? trailer park está en la otra punta bueno pero desde aquí es ir al norte dice mobile home me pregunto si estará marcado en el mapa sí que está marcado en el mapa es eso ¿no? era eso oye pues darle con la farola le convierte como en fuck cállate 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 no me mates no me mates no me lo puedo creer ¿en serio? ¿soy tan malo? eso parece bueno pues hay que ir al parque de caravanas no sé dónde volveré a empezar vale ya sé lo que ha pasado me he orientado fatal o sea he jugado con la brújula vamos me he orientado fatal en el bosque real hubiera muerto ahora lo que tenemos que ir es a la izquierda entonces lo que tenemos que hacer es que el norte quede a nuestra derecha y antes lo he hecho totalmente al revés por eso he acabado en Mordor no 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 he empezado a correr pero no 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 encima es que está ahí y tengo que atravesar por donde él está ¿sabes? menos mal que el juego supongo que ha sido por eso que el juego dice mira madre mía este está súper perdido oh fuck aguanto la respiración ha decidido ayudarme me he orientado fatal no sé cómo lo he podido hacer tan mal está ahí se ha camuflado pero está ahí está muy guay que hayan añadido más ruidos a su abanico de ruidos y lo que está muy guay es que haya safe points en teoría es hacia allá donde tengo que ir si no me equivoco está con una grabación que dice no vas a morir igual podría correr ahora no ya no ya no se ha puesto en marcha ahora me voy a quedar quieto y voy a aprovechar para mirar el mapa vale atravesar la gasolinera esta quiere decir que me he orientado bien ahora sí que tengo que ir hacia allá más o menos ahí está está muy bien la manera en la que te persigue porque realmente notas constantemente la presión pero es factible huir de él no es como aquel juego que jugamos que era too much la manera en la que te perseguía podría correr un poquito ya en teoría es en esta dirección supongo que si al final tardo demasiado y no lo encuentro me lo volverán a señalizar por idiota vamos está a mi izquierda ahora mírale mírale voy aguantando la respiración y agachado probablemente sea la única manera lo que creo que es que la linterna no la escucha o sea no la detecta vaya tampoco voy a recargar demasiado porque antes hubo una vez que al recargar vino súper violento a por mí ha dado toda la vuelta ahora está a mi derecha he recargado un poco la linterna fuck no le gusta el ruido de la linterna está ahí está súper cerca ¿dónde está el parque de caravanas? otra vez me he perdido he llegado a la carretera lo cual apostaría que está al otro está al otro lado fuck es que apostaría que está a ese lado de la carretera es que tengo que ir hacia donde está creo que es por ahí ahí está voy a ir aguantando la respiración qué tensión ¿te puedes ir por favor? la verdad es que me gustaría por un lado ver su jumpscare bien porque creo que te levanta y se ilumina pero ahora que estamos llegando justo al trailer a la zona de caravanas como hay puntos de guardado fuck no me lo puedo creer no me lo puedo creer yo creo que ha sido casualidad que ha venido andando hacia donde yo estaba bueno pues hemos visto el jumpscare me hubiera gustado verlo con la linterna encendida bueno jumpscare no es jumpscare holy si tengo que atravesar todo esto no os voy a hacer sufrirlo vamos a volver vale estoy llegando y esta vez le he dejado super atrás he venido casi todo el el camino corriendo dice las llaves deben estar por aquí alrededor o sea y las ha dejado fuera holy shit está aquí está ahí o sea vamos a ver no quiere que entres en su cabaña pero te deja las llaves fuera que me expliquen a mi eso debería encender la linterna un poco aquí hay una nota apaga la luz hombre vale querido censurado aprecio como tu petición de todas maneras prefiero morir solo con una muerte horrible antes de considerar gastar un minuto contigo espero que esa cosa me lleve antes de que tenga que volver a ver tu cara o oír tu voz de una carta de odio tú me habrás dejado las llaves al lado ¿no? ¿dónde están las llaves? fuck holy shit está ahí no me lo puedo creer me ha tendido una trampa me ha tendido una trampa volverla a intentar empiezo desde aquí está por aquí cerca pero voy a aprovechar aquí hay algo las llaves están al principio del parque ok estupendo vale quería darla te pregunto te pido por favor otra oportunidad es el final del mundo y he hecho de menos el olor de tu perfume solo una noche eso es todo lo que te pido antes de que esa bestia nos coja tu tu Billy Baby supongo que este es Billy iba con las llaves en la mano lo cual me viene relativamente bien vale quiero coger la carta vale ya la habíamos leído no voy a echar un vistazo está por ahí así que me piro vale ahora tengo que volver a la cabina o sea que es hacia allá vale lo de ir corriendo no es ninguna tontería ¿es eso de ahí? holy shit no es eso de ahí mira que quería empezar a correr es que antes he atravesado todo esto corriendo súper bien pero me temo que si está el señor este por aquí pues como que no está ahí ¿no? se ha quedado parado uy iba a empezar a correr y justo lo he escuchado se ha convertido en farol ahí pues yo soy un arbusto entonces vamos vamos está ahí va que está viniendo hacia mí no me lo puedo creer o va hacia donde oye el ruido no lo entiendo igual es mi momento voy a hacerte la de ruido corro y recargo la linterna vale mientras recupero esta mina me agacho está detrás le estoy escuchando pues yo corro corre 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 me gustaría volver a ver fuck está cerca está súper cerca digo me gustaría volver a ver la gasolinera porque eso me indicaría que no me he perdido vale la gasolinera estupendo no me he perdido del todo iba a empezar a correr pero justo lo estoy escuchando cerca está por allí corro 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 me agacho está cerca que tensión no sé si podría ir más con la linterna porque el juego se ve mucho mejor con linterna a ver que me desvío es por aquí está súper cerca está ahí detrás a ver que me estoy desviando un montón o era por aquí era así ostras me he perdido vale el norte tiene que estar a mi izquierda sí corre la cabaña oh yes mientras estoy andando recupera estamina sí pues venga vale hemos abierto no puedes cerrar encuentra ball cutters vale pump handle ah no solo puedo llevar una cosa ah no llevo varias vale pues vamos a ver si necesito más cosas vale freddy chicos no va a funcionar las trampas de oso no van a funcionar he conducido mi coche hacia él y simplemente ha huido oh demonios esa cosa ha andado por encima de la valla necesitamos realmente utilizar nuestras cabezas y encontrar una manera de matar a esa cosa billy me parece que holy shit no consiguieron nada de eso le ha arrancado la cabeza hey ah vale yo digo what momento cinemático eso no sé si es bueno es el primer juego que hemos jugado de este estilo con tantas cinemáticas ¿está cerrando? ah no está por aquí está ahí entiendo que ahora tengo que volver a la gasolinera pero no tengo nada para llevar la gasolina a mi coche vale está ahí mobile home park no me lo puedo creer tengo que ir al otra vez igual si lo hubiera encontrado esa farola es él eso te iba a decir míralo si es que no sabía tengo que volver al trailer de para de caravanas si hubiera encontrado no sé si hubiera podido encontrar corro no sé si hubiera podido encontrar la lata de gasolina antes mira que digo igual debería revisar a ver si encuentro más cosas vamos a ir corriendo vamos ahí hay una farola vemos ahí está el gas station vale vamos en la buena dirección venga que le hemos dejado atrás podemos llegar corre 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 vale en realidad que el gas ruido a veces es malo para él supongo porque me permite saber dónde está más o menos vamos 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 es que a veces es peor casi quedarte yo creo como quieto vamos 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 vale hemos llegado mira pero mira que lo he pensado al llegar ahí está por aquí se ha teletransportado digo voy a necesitar algo para llevar la maldita gasolina ahí hay luz quiero recargar la linterna pero esa farola iba a decirlo digo esa farola me huele muy raro pues toma que si había luz me está buscando también podría estar esa farola es él también podría ser que el recipiente de gasofa estuviera por aquí le he perdido no me lo puedo creer me va a matar sí me va a matar al menos puedo encender la linterna se la apaga you died espero que me lo cuenten desde aquí vuelvo a intentar yes cuántas muertes menos mal que no tienes que hacerlo todo en un intento porque si no sería imposible vale estamos aquí tenemos que encontrar la lata de gasolina si lo intento hacer rápido dónde hay una maldita lata de gasolina porque está lejos es nuestro momento dale caña me quedo sin linterna esto es una lata de gasolina oh josh de nozzle es el dice que los hillbillies vale lo tengo es como para el pitorro repaire de pump como reparo el pump eso es volviendo como lo reparo tengo que volver creo que no creo que hay que repararlo por aquí tengo que buscar algo más quieren que vuelva está allí al fondo voy a probar a irme porque el pump yo entiendo que es el de la gasolinera es que he echado un vistazo muy rápido la verdad porque he visto que estaba allá al fondo y no quiero morir creo que estoy yendo ahí está ahí está ahí está ahí está está cerca venga recupérate esta mina vamos esto es la gasolinera ¿no? yes vale yes hemos reparado el pump pero con esto solamente consigo la gasolina ahora tenemos que volver otra vez al coche está ahí viene a por mí no me puedo mover es cinemático me ha asustado simplemente me he dado la vuelta y ha desaparecido ¿qué tengo? vale leches ahora está sonando como un carrito de los helados tenemos que ir hacia allá o sea el norte tiene que quedar tenemos que ir al power station dice que no tiene power que no podemos echar gasolina porque no tiene power dice que los lugares como este suelen tener una estación de electricidad cerca y que siga los cables de alta tensión ¿es la luz esa roja? porque hay un cable que también va para allá según el mapa yo creo que es esta hay una luz roja yo creo que debe ser eso y el carrito de los helados está detrás de nosotros voy a intentar ir corriendo ups vale se me estaba recuperando y justo lo he liado tengo linterna ¿no? si yes eso tiene pinta de ser donde está la estación de power pero la verdad es que macho de estas cosas te podías haber dado cuenta un poco antes porque has visto que la gas station no tenía electricidad hace un buen rato vale hemos llegado está ahí fuck no me lo puedo creer ah vale dice esa cabaña debe tener cizallas me estaban diciendo que volviera a la cabaña de herramientas vale tengo que subir esto ah vale me viene aquí una nota pues entonces probablemente si hubiera encontrado lo de para llevar la gasolina no hubiera tenido que volver pero lo que era muy difícil era también en la boquilla esto es tu último aviso deja de cerrar la puerta de esta estación sabes que hemos perdido las llaves y que no todos de nosotros somos capaces de saltar sobre la valla como tú nadie nadie va a intentar forzarlo y a y a liarla con los breakers por dios santo dice que si lo vuelve a hacer se va a llevar su cabeza igual por aquí hay alguna indicación hay una nota vale arriba arriba abajo abajo arriba 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 abajo abajo arriba y aquí se puede subir no no me lo puedo creer o sea que aquí también me oye qué tensión vale pero es ya sabemos dónde está todo y además hemos entrado aquí o sea que supongo que se empezaré desde aquí no pensaba que fuera a entrar por la valla pero bueno hemos leído una nota en realidad que literalmente decía que sabía entrar en la valla supongo que se refería a la de fuera pero esta valla es de las mismas dimensiones vale arriba arriba abajo arriba vale ya lo hemos hecho volvemos otra cinemática no me lo puedo creer está cerca ahora sí que corre vale está bien oye me estoy ahorrando todo el camino creo que por aquí no era eh crack se ha caído no me puedo mover se ha electrocutado pero no me creo que se haya muerto pero ojo que podemos ir a echarle un vistacito dice que tiene que salir de este maldito bosque eh pero vamos a echarle un vistazo ahora que podemos tiene la lengua afuera probablemente no ha muerto estoy casi seguro de eso vale creo que es por aquí que si es por aquí madre mía el sentido de la orientación soy un boy scout profesional gas cap gas cap is in the back find duct tape vale que tiene fugas puedo entrar ha dicho algo que está por detrás encuentra duct tape no me digas que tengo que ir a la cabaña voy a mirarlo bien antes de precipitarme y dar toda la vuelta aquí hay algo vale 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 que llene mi coche dice espero que todavía esté colgando de ese cable yo presiento que no pero prefiero ser optimista ahora si que si voy a ir siguiendo la carretera me están marcando el coche oye que ahora ya soy un pro que ya no me pierdo no hace falta que me lo marquéis vamos estoy llegando vamos vamos vale ha vuelto ahí está ha intentado venir a por nosotros le hemos esquivado no te choques ahora por favor no me lo puedo creer chico acelera hay dos bueno pero he conseguido escapar creo en principio o eso parece sharing head stranded lo hemos completado muy divertido muy muy divertido gracias a gracias a trevor que es el creador de todas estas criaturas ha estado muy bien muy muy bien me ha gustado mucho probablemente este juego se puede completar mucho más rápido si sabes que tienes que conseguir todo eso en el parque de caravanas voy a ver si sale algo más pero aún así me ha gustado y está bien que si ven que estás perdido o creo que ha sido por eso te marcan el punto en el mapa en plan a ver idiota tienes que ir aquí luego además en realidad con el tema de la brújula te guiabas muy bien una vez ya aprendías realmente como hacerlo no como yo al principio que he ido literalmente en dirección contraria yo creo que estaba muy bien muy divertido la manera en la que sharing head te perseguía me parecía que estaba muy bien no era para nada injusto o sea realmente tenía su sentido y podías hacer cosas para librarte de él me ha gustado me ha gustado mucho directamente va al top de los juegos de sharing head quiero saber que os ha parecido a vosotros quiero saber si os ha gustado y si tenéis ganas de ver más juegos de sharing head en un futuro si salen cosas interesantes como este porque yo creo que este está muy bien y realmente va un paso más allá en cuanto a lo que traía en los otros juegos se ve muy bien se juega muy bien y es muy divertido le ha faltado quizá un poco más de lore un poco más de historia aunque hemos tenido ahí la historia de toda la gente del parque de caravanas y sus amoríos un poco de trasfondo yo creo que estaba muy completo y hay que recordar que este juego es gratis quiero saber que os ha parecido quiero saber si os gustaría ver más sharing head en el canal y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado chao y ya solo me queda